El evento está diseñado para los emprendedores y empresarios, donde podrán vivir de cerca las industrias del futuro a través de 13 economistas, más de 450 conferencias y talleres y actividades innovadoras como el disruptivo Fest, mercado emprendedor, food trucks y foro abierto para las industrias creativas. La información y las imágenes son de Luis Iván Alpuche Escalante.